Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Baby, you look at me, como tú me miras Ay, baby, tú lo sabes, aquí no hay marcha atrás Tengo gasolina para esa cintura Esta noche no paramos, hoy nos vamos rapatá Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Yo no quiero compromiso Yo solo quiero pasarla bien contigo esta noche Let it burn tonight, déjate llevar To the rhythm, to the vibe Vamos a repasar, toda la noche vamos a repasar Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura Yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura Yo estoy pa' locura Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, tell it, get my brain 9, 10, 11, 12, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a siempre Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura Yo estoy pa' locura Give it to me, baby No ponemos crazy Que esto está bien dura Yo estoy pa' locura Tú eres para mí y yo soy pa' ti Échate pa' acá que vamos a vacilar Rapatatata, rapatatata Échate pa' acá que vamos a vacilar Una vez más 1, 2, 3, 4, get down to the floor 5, 6, 7, 8, tell it, get my brain 9, 10, 11, 12, dame caramel Yo quiero contigo, sigo hasta llegar a siempre This is Yuto Yuto, Yuto Se ven que viene, ya tú sabes Robert Taylor Rapatata El arquitecto musical Ay Ay Give it to me, baby No ponemos